Bueno, pues bienvenidos a esta convocatoria que marcan uno de esos días lúdicos que venimos celebrando desde hace un par de años y que la verdad que está siendo de gran éxito porque siempre completamos aforo, ¿verdad? Nuestros mayores tienen ganas de celebrar que son abuelos, que son abuelas, que han llegado a una etapa de madurez, de disfrutar, de disfrutar en definitiva con todos y por eso desde la Concejalía de Servicios Sociales de Igualdad, en coordinación con el Centro de Mayores Bonilla, pues queremos rendirles este homenaje celebrando el Día de los Abuelos y Abuelas, que es un día internacional y que se celebra el 26 de julio. Este año volvemos a retomarlo en el Salón del Centro Cultural La Confianza porque es un sitio que está habilitado con aire acondicionado y si llueve no nos tenemos que preocupar ni nada, así que nos volvemos a encontrar en ese salón que nos está dando tantas satisfacciones porque estamos viviendo momentos muy bonitos. El acto es sencillo en sí, pero a la vez tiene mucho trabajo porque hay un recital musical a cargo de la Coral de Bonilla que trabajan durante todo el año y la verdad es que es sorprendente el grado de perfección que están llegando a conseguir y que no es fácil, lógicamente. Luego también tenemos un homenaje poético a uno de nuestros poetas más insignes de Valdepeña, como es Juan Alcaide, coordinado por Victoria Moya, que también es de agradecer a esas personas voluntarias que dedican tantas y tantas horas y tanto esfuerzo y tanto trabajo a coordinar estos grupos de poesía y a la vez que quieran compartirlo con todos y todas nosotras. Y luego también el grupo de teatro del Centro de Mayores Bonilla con un día de vendimia de antaño que seguro que nos van a hacer sonreír porque ya el nombre ya nos anticipa de que vamos a echar un buen momento entre sonrisas y más dirigidos por Moya, que seguro que no puede ser de otra manera. Y bueno, y daremos también lectura al manifiesto del día de los abuelas y abuelas porque es significativo y nos gusta pues dar lectura y con esas palabras pues dar el agradecimiento a todos los allí presentes y a los no presentes, lógicamente, que no pueden asistir. Como he dicho, el lugar es el Centro Cultural La Confianza, 26 de julio a las ocho y media y este año va a ser hasta completar aforo. Hemos observado en otras ocasiones que, como es una entrada gratuita, a lo mejor la gente la coge, luego se lo olvida y hay gente que se queda sin entrada, pues no nos vamos a complicar. Entonces, que la gente esté allí pues media hora antes para coger aforo, son 180 butacas las que hay y no hay que ir ni a por las entradas ni a los centros ni a servicios sociales. Completamos aforo y así las 180 personas que lleguen pues van a disfrutar de este acto. Y bueno, como siempre agradecer a Alfonso, a Domingo, presidentes de los centros de mayores, que estén aquí apoyando las iniciativas que se organizaban desde la Concejalía de Servicios Sociales y agradecer también el trabajo que hacen para que esto sea posible, porque lógicamente se pueden organizar muchas cosas, pero si no los tengo ahí de mi lado, pues no llegaríamos, no conseguiríamos al menos el fin que se pretende. Así que agradecerles aquí públicamente también. Por lo que nos hacemos juntos, ¿no? Hombre, claro, ¿no? Y se disfruta juntos, que es lo que pretendemos, crear sinergias entre todos los que vamos y disfrutar. Y yo creo que lo estamos consiguiendo y muchas más cosas que nos quedan por disfrutar. Así que cedo la palabra a ambos presidentes y por mi parte ya está todo dicho. Domingo. Bueno, pues yo te doy las gracias, Mar, y te digo que puedes contar con nosotros siempre que quieras. Y estamos bastante contentos por celebrar este día de los mayores, que será la semana que viene, el día 26. Y la verdad es que nos sentimos orgullosos de ser abuelos y de tener nietos. Hay muchas personas que no tienen hijos, por lo tanto no pueden tener nietos los abuelos. Pero, en fin, eso son cosas de la naturaleza. Los que realmente tenemos nietos, pues la verdad es que nos sentimos muy orgullosos. Así que celebraremos el día 26, este gran día de los abuelos, y esperemos pasarlo todo lo mejor posible. Así que, por mi parte, nada más. Gracias. 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 Bueno, buenos días, ante todo. Soy persona de pocas palabras, la verdad. Me cuesta trabajo, pero diré pues un poquito para que todo salga bien. Como bien ha dicho el compañero y María del Mar, el día de los abuelos es el día 26. Se hará una representación de varias cosas en la confianza, patrocinado por el Centro de Mayores de Gonilla, el ayuntamiento, como es natural. Y nosotros, pues haremos lo mejor posible lo que podamos. Y bueno, que le diríamos poco más. Dale las gracias a María del Mar, que me ha llamado, aunque tenía cosas que hacer, pero las he dejado a un lado por estar aquí acompañándola. Muchas gracias. Pues es un honor. Ya está. Invitar a la gente a que se anime y venga a compartir esa tarde, que les puedo asegurar que va a ser muy divertida. Gracias.